Un gobierno de una sola palabra. Hechos. En 1989 la inflación fue del 5.000%. Hoy es menor al 4% anual. En estos 5 años la Argentina creció un 28% y el consumo aumentó más del 30%. Eliminamos el déficit fiscal, impulsamos la reforma del Estado y terminamos con la evasión impositiva. 1989-1994 5 años de transformación.